¡Hala! Se acabó lo que se daba. Pego esto por aquí, doy una vuelta por acá y otra por allá. Ahora corto. Y por último, esto así. ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Clausurado! ¡Prohibido entrar! ¡Uy! Me da igual, yo ya no entraba. ¡Hombre, con esa panza que me llevas! Lo clausuras porque seguro que está en mi navaja, sospechoso. Lo clausuras porque se le han acabado las ideas y por eso lo cierra. ¿Puede ser? ¿No digo que no? Esto supone el fin de la trama del anime El Monstruo en el Agujero. Claro que sí, bonito. Bueno, hoy vamos a hacer una receta un poquillo más... ¿Qué pasa ahí? ¿Soborno? ¡Hora estoy aquí, soborno! ¡Uy, soborno! A ver, entonces hoy, ¿qué es lo que queréis de soborno, eh? Como representante del sindicato gatuno y queremos pavo. Pues pavo. ¡Uy, dame, 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 dame! ¡Socia, tiene de último! ¡Ostras, pelosombra! ¡Te lo has ganado, toma! ¿Pero qué? ¡Pero, pero, pero qué mordisquito más pequeño le ha metido! ¡Uy, si no lo quieres, dámelo a mí! ¡Quieto! ¡Toma, pelosombra! ¡Acábatelo! ¡Uy, ya se lo ha robado! ¡Me caches en la mar! ¡Nunca ha pasado esto! ¡Todo que va! Toma, zarpado, píllalo. Y lo mejor que puedes hacer es... ...largarte con él. ¡A ver, ahora, pelosombra! ¡Uy, una peloguita! ¡Nadie! ¡Uy, eso me ha pegado al suelo! ¡Uy, pelosombra! ¡Qué mala suerte tienes hoy! ¡Venga! ¡Corre! ¡Uy, quieto! ¡Quiero más! ¡Dios, si lo dejo, me come vivo! ¡Y por último, nublado! ¡Toma! ¡Uy, que lo robo otra vez! ¡A mi chimuelo! ¡Uy, te como! Como estaba diciendo, hoy vamos a hacer una receta un poquito más fácil, así que... ...no hay excusa para no hacerla en casa, ¿eh? ¡Eso, que algunas veces... ...no son tan complicadas que me pierdo! ¡Uy, te pierdes porque no atiendes! Hoy vamos a hacer dos recetas con estas patatas que tengo aquí. Estas grandes van a ser para rellenar. Y estas más pequeñas van a ser unas patatas fritas de una forma... ...especial. Aquí ya tengo agua hirviendo, porque primero las vamos a cocer. Después unas irán al horno y las otras fritas. ¡Uy! Las que van fritas las vamos a rebozar con harina y con algunas especies que tengo por aquí. Yo tengo estas que os voy a mostrar, pero vosotros podéis utilizar las que tengáis en casa. Pimentón dulce, como tus labios. También un poquito de pimentón picante. Tomillo. Ajo en polvo. Y cebolla en polvo. Y al final, si queréis, podemos echarle un poco de ketchup. Y de este lado, los ingredientes de las patatas rellenas. Por aquí tenemos pimienta. Cuatro hermosos huevos de mis gallinas. Un poquito de queso rallado. Y otro poco de queso de cabra. Eso a vuestro gusto también. Uy, este de aquí es diferente a los demás. ¡No al bullying! Porque pensáis que es diferente a vosotros, no os tenéis que meter con él. Seguro que tiene muchas cosas buenas que aportar. ¡No al bullying! Y ahora, a lavar las patatas. Para adentro, chicas. En la barriguita. ¡Ay, es fuerte! Algunos entenderán. ¡Hala! Esto ya está. Lo que no matan gorda. Para adentro, bonita. ¡Hala! Ahí os quedáis. Echamos algo de sal. Y las cocemos durante 30, 40 minutillos. Ya vais viendo. ¡Mira, orejitas! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Sube! ¡A ver, a ver! Os traigo una nueva aplicación, SnapTube, con la que podréis descargar vídeos. ¡Uy, eso cómo va! ¡Explica! Pues que con ella podrás descargar vídeos de YouTube, Facebook, Instagram... De forma rápida, segura y gratuita. ¡Uy, la vez descarga! ¡Uy, voy, voy! ¡Uy, descarga, descarga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y sí! Os metéis en el link que os dejo en la descripción y le dais a descargar, sin más. Al ser una descarga desde una página, aceptáis el mensajito este que os sale siempre. ¿Abrir? ¿Instalar? ¿Instalando? ¡Bien! Esta es la interfaz. Podéis descargar música y vídeo de todas estas plataformas y más. Pero en este caso vamos a descargar un vídeo mío para que veáis. ¡Wine XD! ¡Hala! Y ahí tenéis todos mis vídeos por orden de subida. ¡Uy, descarga uno mío! Uno tuyo, este, la anterior receta. ¡Ay, botón de descargar! Como podéis observar, podéis descargar en formato audio para temas de música... ...o en vídeo desde la calidad más baja... ...o a 1080, 60 FPS. ¡Cuidado! Lo descargaré a 720 para que no me ocupe mucho. ¡Uy, yo lo quería full de power! ¡Uy, qué dice este! Mira, ya se está descargando. ¡Uy, quiero verlo ya! ¡Dale al play, dale al play! ¡Va, va! ¡Mira, ahí estás! ¿Contento? Sí, sí. Nada más, os queda el link en la descripción. Descarga vídeo y música con SnapTube y disfrútalo donde y cuando quieras. ¡Uy, ahora mismo! Sigamos con la receta. ¡Uy, qué aburrimiento tener que esperar! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Pues esperar a que las patatas estén listas. No desperdicies el tiempo, ráscame mientras. ¡Uy, bueno, vale! ¡Uy, sí, más! ¡Ay, cómo me gusta ir más abajo! ¡Ay, ya está, déjame! ¡Como cuando te absorba un agujero negro! ¡Y pelosombra! ¿Qué haces ahí metido en esa cosa de plástico? ¡Sale ahí! Ya que no puedo entrar al agujero, esta es mi nueva fortaleza. Soy un preservativo roto. ¿Y dónde habrás escuchado tú esa palabra? Bueno, mientras acaban de cocer, vamos a mezclar todo lo que va a ser el rebozado. Las especies por aquí. ¡Uy, pedazo de mano que tengo! ¡Con esta mano puedo agarrarme! ¡Uy, lo que, lo que! ¡Hasta luego! ¡Y la harina por allá! ¡Uy, esto está echando mucho vapor! ¡Vamos a encender el extractor! ¡Al uno! ¡Uy, eso es muy poco! ¡Al dos! ¡Al dos! ¡Uy, al tres! ¿O tienes miedo? ¡Uy, al tres! ¡Que yo soy muy macho! ¡Uy, tanta potencia te va a aspirar! ¡Uy, tú crees! ¡Que me llevo a otra dimensión! Vale, tenemos la harina. Ahora el pimentón dulce, pimentón picante, un poquito nada más. ¡No me seáis traviesos! Tomillo. ¡Ay, aquí ya no hay nada más que hacer! Yo me retiro. El ajo en polvo y la cebolla en polvo. Y removemos todo con un tenedor. ¡Sí, hombre, que os lo habéis creído! ¡Pelosombra, bonito! ¿Dónde estás? ¡Sí, estoy camuflado! ¡No me ves! ¡No estoy! ¡Uy, en la sombra no se te ve! ¡Pero ven, que te dibujo una línea blanca! ¡No! Vale, esto mientras lo reservamos por ahí. ¡Espera un momento! ¡Ay, no piensas decir nada, eh! ¡Di algo! ¡Uy, el otro día dando la chapa a todo el capítulo! ¡Y hoy calladito, no! ¡Ah, se habrá estropeado! ¡Uh, mira, mira, mira! ¡Estas pequeñitas ya están, sí! ¡Las grandes las vamos a dejar un poquito más de tiempo! ¡Joo, eh! ¡Qué buena pinta tiene ya! ¡Uy, está reventado por un lado! Bueno, no pasa nada, te queremos igual. Y un chorrito de agua para que enfríen. Ahora, una vez que estén algo atemperadas, vamos a cortarlas con mucho cuidado en gajos. ¿Veis? Más o menos así. Esta se ha roto, pero no pasa nada. Aquí se aprovecha todo. ¡Joo, eh! ¡Tengo admiradores! ¡Que atentos estáis al corte de la patata! ¡Así da gusto! Ya las tengo todas cortadas, ¿veis? Y las grandes ya las he quitado y se están enfriando. El siguiente paso será rebozarlas con el preparado. ¡Uy, uy, cómo pesa! ¡Uy, uy, la freidora! Pues nada, más fácil no puede ser. Pillamos la patata y la rebozamos bien rebozadita. Así, suave, como a mí me gusta. Sacudimos el exceso de harina y las vamos colocando ahí. Bueno, esto ya está. Todas rebozadas, listas para freír. Y lo que nos ha sobrado lo guardamos para otra vez, que eso nos estropea. Las patatas grandes ya están frías, así que vamos a envolverlas en este papel de aluminio para que no se rompan y después a esta bandeja, porque irán al horno. Así, envolvemos y cerramos por un extremo y por el otro. ¡Parece un caramelo! Con cuidado otra vez, cortamos por el medio. Ya las tengo todas cortadas a la mitad. Ahora, con una cuchara vamos a quitarle un poco lo de dentro para que entre el relleno. Bueno, dejamos así un bordecito y quitamos el corazón. Sí, creo que ya es suficiente. Que entre bien el relleno, pero que quede un poco de patata también. Pero bueno, zarpado sucio. Déjale el rabo a pelo sombra, hombre. ¡Esto es mío! ¡Le gusta mi rabo! Mira, te lo puedes poner de bufanda. ¡Ay, lo que hay que aguantar! ¡Mi rabo en tu cara! He tenido que tirar una mitad por mal estado y le he puesto esto para que no se muevan. Vamos ahora con lo que llevarán dentro. El queso y los huevos. Echamos sal por todo, pimienta, queso, queso y queso. Un huevo. ¡Uy, la babilla! ¡Uy, qué asco! ¡Uy, quieren soltarte! ¡Huevo! ¡Mira mi huevo! ¡Quesito de cabra! ¡Quesito de cabra! ¡Quesito de cabra! Más queso. Más queso. Más queso aún. Ahí están, bien rellenitas. Como a mí me gustan. Y para adentro, ¿qué vais? El horno a 180. 15, 20 minutillos. Ahora vamos con las patatas gajo. A la freidora que ya la tenemos calentita. ¡Ay! En cuanto estén doraditas por fuera, estarán listas. ¡Uy, qué no veo! ¡Uy, con todo el sitio que tienes aún por ahí, te vas a poner justo en la esquinita, eh, nublado! No me molestes, que aquí en mi esquinita estoy muy a gusto. ¡Claro! ¡Eh, nublado! ¡Listo! ¡Jue, qué pinta! Bueno, bueno, bueno. Ya las tengo todas aquí. ¡Madre del amor hermoso! Las vamos a presentar en un cucurucho de papel. Voy a enseñaros a hacer uno para el que no sepa. Pillamos un extremo del folio de esta manera. ¡Y vuelta completa! ¿Cómo hace pelo oveja? ¡Croqueta! ¡Completa! Le ponemos un poquito de cinta para que no se abra y ya está. ¡Cucurucho hecho! ¡Y patatas dentro! ¡Cómo mola! ¡Sal! ¡Y ketchup! ¡Vosotros lo que queráis! ¡Yo es que soy un adicto al ketchup! ¡Pico! ¡Pico! ¡Primera receta del día acabada! ¡Y estas otras ya están! ¡Así que fuera! ¡Uuuh! ¡Cómo queman! ¡Las emplato aquí! ¡Así no se me mueven de un lado para otro! ¡La yema aún está jugosita! ¡Al cortarlas por la mitad eso va a ser una locura! ¡Pico! 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 ¡Ay, ay! ¡Que se me olvida! Y a este por ejemplo vamos a echarle mostaza. Pues nada, hemos hecho unas patatas fritas y unas patatas rellenas. Más fácil imposible. Receta súper fácil, así que no hay excusa para no hacerla. Como digo siempre, podéis enviar vuestras fotos tanto a mi Twitter como a mi Instagram. Así me alegráis un poco el día. ¡Ay, ay, ay! ¡Son dos cosas! ¿Cómo hago para llevárselas y que las vean? A ver, así... ¡Ay, contra mi pancita! ¡Hombre, pelo oveja! ¿Qué haces ahí, compañera? A ver si no armo una buena. ¡Ey, vosotros! ¡Las recetas de hoy! Espero que no te caigas por la comida, no por ti. Tú me das igual. ¡Pelo sombra! ¡Mira lo que tengo aquí! Nada, él sigue ahí, en su fortaleza nueva. ¡Ay, se ha roto el preservativo! Y así naciste tú. ¡Pero bueno, pero bueno, niño! Pues el capítulo llega a su fin. Nos despedimos con esta bonita estampa. Zarpado sucio abrazando orejitas de límite. Nos queremos mucho. Tienes algún problema, un like y hasta la siguiente. ¡Uy, me estás agobiando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!